Tachira, potencia informativa. Yo quiero construir ejemplos, yo quiero construir conciencia. Cuando nosotros empecemos a decir, no compañero, estoy trabajando, no compañero, vamos a hacer el trabajo. Hay momentos de festividad y alegría, por eso que los países europeos celebran las fiestas, las fiestas paganas, las fiestas patronales, la gente cree que es una obligación la fiesta. No, la fiesta se da en agradecimiento a una cosecha, la fiesta se da en agradecimiento a un momento muy desagradable y la gente tiene la victoria de poder vivir y compartir el bienestar. Esa es lo que queremos lograr, trabajar todos los días incansablemente para tener el uso de las vacaciones, incansar, trabajar todos los días incansablemente para tener el disfrute del 24, del 31, del día de Pascua, del día de la Navidad, del día de la familia. Eso hay que honrarlo y significarlo. Yo quiero crear conciencia en el Tachira. No es construir, repito, una represa, no solamente construir una subestación eléctrica, no solamente construir el banco de sangre que me lo voy a proponer como algo de vida en los dos años que me quedan de gobernador. Es construir conciencia, es construir paz, es construir sosiego. Y eso es lo que queremos hacer a partir de ahora. Usted sabe que a todo el mundo le ha dicho esto. Vamos a construir, vamos a construir. No es el frente de tu casa, es el frente de la patria, es el frente del Tachira, es el frente de la comunidad. Tachira, potencia informativa.